Que el 10 tenga una próspera, sobre todo una mejor que siempre, el deseo de cada uno. Pero esta noche queremos verles alegrar, queremos verles bailar, queremos verlos divertirse. Porque no solamente queremos un público que mire, queremos un público que participe. ¡Jayala Chile! ¡Jayala Chile! ¡Jayala Chile! ¡Jayala Chile! ¡Jayala Chile! ¡Jayala Chile! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!